Vamos a cambiar de tema y si usted aún no sabe qué cenar en esta Navidad, en la siguiente nota le mostramos algunas alternativas a base de productos andinos. La carne de alpaca y la quinoa prometen ser los protagonistas de la Noche Buena. Alicia Torna nos trae los detalles. Buenos días, estamos próximos a conmemorar la Noche Buena. Y qué mejor que presentarle al público televidente una gran variedad de banquete, novedoso por ciento, pero a base de productos netamente andinos. Estamos aquí acompañados del arquitecto Rodolfo Beltrán, director ejecutivo de Agro Rural. Y yo quería hacer hincapié, antes que nada, en mostrarle al público acerca de la novedad de esta cena navideña. Estamos refiriéndonos al panetón Marayhuaca, un panetón que está justamente elaborado a base de hongos comestibles. Muy buenos días. Sí, buenos días, en efecto, ¿no? Acá estamos en la mesa andina navideña, ¿no? De los peruanos, para todos los peruanos. Y como usted había mencionado, ¿no? Uno de los que destacan es el panetón de Marayhuaca, porque destaca por su creatividad, ¿no? Es la secuencia, no solamente son los hongos para el consumo de hongos con tallarines, todo, sino que ahora en la versión dulce, en la cual no solamente lleva harina, sino que son tratados, sustituyen gran parte de las frutas, como son macerados en azúcar y vino. Y logran, pues, un sabor especial que ya se está vendiendo en grandes supermercados y se va a exportar. Pero además quiero destacar, fíjese, la presentación de nuestros hermanos de las organizaciones campesinas, ¿no? Fíjese esto de acá. Esto es único peruano. Esto es del Perú para el mundo. Y nos sentimos orgullosos de ellos. Y esto es una gran cadena. Como ven, con organizaciones campesinas, el Ministerio de Agricultura con Agro Rural apoyando. Tenemos una gran cantidad también de chefs, ¿no? De la juventud que se especializa. Tenemos la alternativa para los peruanos. Carne de alpaca con sauco, ensalada novandina. Sustituido alternativamente o con el pavo también tenemos nuestro cuy chachado. Sí, efectivamente. Vamos a conversar con el señor José Cóndoreles, chef. Y nos va a comentar a las amas de casa que de repente desconocen de la importancia de llevar a la cena navideña este tipo de productos. ¿Cuál es el plato fuerte, por ejemplo? Bueno, el plato fuerte en realidad viene a ser la carne de alpaca en este momento. La carne de alpaca está bañada en una salsa de sauco y quedaría muy bien acompañada de una ensalada con quinoa y espárragos, ¿no? Que está alineada con un poco de aceite de oliva. ¿Todos estos productos son accesibles en el mercado? Todos son accesibles en realidad. Todos los podemos encontrar en el mercado. Y son... Y lamentablemente la carne de alpaca no está muy bien consumida, pero poco a poco los alumnos de la escuela de Expro que están conmigo estudiando en este momento y todos los chefes estamos trabajando en tratando de relanzar esto. Exactamente, innovarlo. Bueno, también queríamos conocer, señor Bertrán, más o menos, ¿cuál es el balance que tenemos del consumo de este tipo de productos andinos? Bueno, son productos nutritivos, son económicos. En provincias están a la mano de toda la población y también acá en Lima, ¿no? Se está desarrollando. Fíjese, la cuestión en el fondo es los cambios de hábitos de consumo, ¿no? Este crecimiento económico tiene que ser reflejado no en importar más modas, importar más hábitos de consumo. Mariene sirve para desarrollar lo nuestro. Y miren esta belleza, ¿no? Que es una mesa andina tanto en provincias como en Lima. ¿Usted va a dejar de lado en esta noche buena el pavo por un cuy quizás? No, a mí no se trata de dejar de la noche a la mañana un consumo, pero sí hay alternativas que valen un Perú. Bien. Entonces, con esta información damos pase a Estudios Centrales. No sé, antes recomendarle a las amas de casa que si somos peruanos, ¿qué mejor que consumir lo nuestro? Vamos a Estudios. Así es, muchas gracias por la recomendación a nuestros amigos de Agro Rural. Ya lo sabe, una nueva alternativa para esta noche buena.